Las horas de estar como perdido en la sala de espera Tal vez allá muy lejos, con teclado al paisaje, allá en la carretera Camión de pasajeros, cada vez que te miro, me dejas suspirando Recuerdo aquella tarde allá en la terminal, me dejaste llorando ¡Ay, ay, ay, chiquitito! ¡Y arriba las despejadas! ¡Eso! Por una ventanilla estaba su carita, bañada por el llanto Camión de pasajeros, ¿por qué te va a llevarse si la adoraba tanto? Camión de pasajeros, cada vez que te miro, me dejas suspirando Recuerdo aquella tarde allá en la terminal, me dejaste llorando A bailar Por una ventanilla estaba su carita, bañada por el llanto Camión de pasajeros, ¿por qué te va a llevarse si la adoraba tanto? ¡Ay, ay, ay, don! Recuerdo aquella tarde allá en la terminal, me dejaste llorando ¡Ay, y hijo! Soy un pobre venadito que abriga en la cerraria Soy un pobre venadito que abriga en la cerraria Como los coitaban sin dolor Por algo me he dicho de noche poco a poquito que en los brazos vi la mía Le dije a una muy bonita que si me lavaba el paño Le dije a una muy bonita que si me lavaba el paño Le contesto a la maldita si usted tiene este daño No manténgase temprano porque tarde le hace daño Ya tengo visto en la maldita Donde le cortan la tuna Ya tengo visto en la maldita donde le cortan la tuna Como soy hombre formal y no me gusta tener una Me gusta tener de dos por si se me enoja alguna Quisiera ser perla fina de tus lucidos aretes Quisiera ser perla fina de tus lucidos aretes Para darte de besitos y morderte los cachetes Quien te manda a estar bonita Que hasta mi me compromete Quien te manda a estar bonita